Báilale, báilale, todos a bailar a la pista, con la piscina, con la piscina Se escapó mi dinosaurio de su jaula, uy uy uy, corre corre que te aplasta Se escapó mi dinosaurio de su jaula, uy uy uy, corre corre que te aplasta Se fue en busca de su dinosaurio, pa' llevarla al desmayo una pachanga Y le gusta que cuando llegue al baile, todo el mundo le empieza a gritar así Dino, 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 dinosaurio, baila, baila, baila dinosaurio Mueve las manitas dinosaurio, mueve las patitas dinosaurio Mueve la pancita y mueve la colita, dino, 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 dinosaurio Sacando los prohibidos, esa si le gusta a mi mamá A bailar, a bailar, a bailar Se escapó mi dinosaurio de su jaula, uy uy uy, corre corre que te aplasta Se escapó mi dinosaurio de su jaula, uy uy uy, corre corre que te aplasta Se fue en baile, baile en la pista, yo empecé a moverle la colita Luego al ver el ambiente que tenías, todo el mundo le empieza a gritar así Dino, 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 dinosaurio, baila, baila, baila dinosaurio Mueve las manitas dinosaurio, mueve las patitas dinosaurio Mueve la pancita y mueve la colita, dino, 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 dinosaurio Mueve la pancita y 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 mueve la Baila, 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 dinosaurio Mueve las manitas, dinosaurio Mueve las patitas, dinosaurio Guate la pancita y mueve la colita Dino, 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 dinosaurio Baila como dinosaurio